Aquí presentamos a esta escola de samba, la última ganadora como mejores colas de los carnavales de la dulzura edición 2018. Representan a Jack Sparrow, protagonista de la saga de los Piratas del Caribe, con su director, el señor Rolfi Gómez. Señoras y señores, la Cátedra del Ritmo, con su bastonera, Belalí Carra. Escuchamos atentamente. Gracias. Ahora sí, dale. ¡Gracias! 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 ¡Buenísimo! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.